Pastor, pues este es de los casos interesantes Sandra hace dos meses fue diagnosticada con bronquitis crónica, infecciosa y neumonía estuvo en coma, hace poco estaba entubada en un hospital y acabo de hacer la revisión de sus pulmones y de su respiración ninguna obstrucción, ningún bloqueo, le hice la prueba, caminó, no hay agitación alábalo, alábalo a él, solo él lo merece, no hay explicación para la medicina no hay explicación para la ciencia, porque él es el dios de lo imposible alábalo con todo tu corazón